Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás un día, dame la lata. Esa gente, échalo para atrás, coronel. Es para la fila que tienen que meterlo, para allá atrás. No está haciendo nada tampoco. Es uno de las siete y pico de la mañana aquí. Uno con los cepillos. Oye, lo que tenga en fila aquí organizado, usted lo va a hacer pasar. Si está lo que puede. Aguanta, sí. Aguanta aquí. Aguanta aquí. Señor, miren, estamos trabajando, usted tranquilo, usted se tranquilo. Comando, usted se tranquilo, aquí se va a ir el número de acudos. Respeten por los medios de comunicación aquí en Chile. Ah, pero que está hablando el banco. Antes de correr. No fue usted que lo metió. El que lo metió no fue usted que lo metió, pues. Muchas gracias.